El municipio ya adoptó esa decisión, fue un decreto excepcional del Consejo Municipal encomendando al Ejecutivo que realice la caducidad definitiva de la habilitación y en ese aspecto eso es lo que se hizo, ya el viernes pasado se notificó de la caducidad definitiva de la habilitación de ese lugar. El temor de la familia de la chica que fue asesinada en la puerta del boliche, digamos queda de esta manera, no hay ningún inconveniente más, ellos no tienen por qué temer a que reabra el boliche. Usted ahí me estaría preguntando por la situación de Dorian. La situación de Dorian actualmente está clausurada, claramente tiene una clausura preventiva por parte de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana y está analizando todos los antecedentes del Tribunal Municipal de Faltas. El temor de la familia justamente es el que reabra Dorian, ¿qué van a hacer ustedes? La verdad que es un tema que se está analizando legalmente, no hay ningún fundamento para ese temor, pero le repito, el local está clausurado de manera preventiva por la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana. ¿Le podría caer la habilitación de forma definitiva al igual que Jumper? Bueno, esa es una cuestión que lógicamente se está analizando desde el punto de vista legal. ¿Son unos cuantos los lugares en donde existen problemas y en donde los vecinos también están preocupados? Lo que pasó con Jumper, lo que hablábamos con Dorian, lo que sucede también en calle Dorreo con Chiringo, que los vecinos están preocupados también por la posible apertura, que es un lugar donde a la salida de ese lugar mataron a un joven. Sí, así es. Bueno, nosotros tenemos que claramente atenernos a todo lo que es lo legal y lo que es la ley. Hacemos los procedimientos de inspección correspondiente, detectamos las faltas, dictaminamos las clausuras preventivas y bueno, seguimos el curso legal que es lo que corresponde que hagamos. Y seguimos, con respecto a una normativa especial para los bares culturales, ¿qué es lo que se piensa hacer o qué se está evaluando desde el municipio? Eso lo está trabajando la comisión completa de gobierno, eso, repetirles que es algo muy positivo, se está trabajando toda la comisión en ese proyecto, nosotros fuimos invitados a dar nuestra opinión sobre todo lo que es la actividad de la noche y así lo hicimos, bueno, y entiendo que sí, que merece un análisis específico.